A ver si soy capaz de no irme mucho por los tarros de rueda de a las... iba a decir a las doce y media, a la una y media a la una y media que esté todo terminado si pudiera ser un pelín antes pues mucho mejor para todo el mundo, ¿vale? Esta segunda parte no... es otro tono, es otra charla, diferente en realidad es otra parte completamente diferente lo que en la primera parte era una parte de sensibilización cuyo objetivo era primero conocer ciertos conceptos básicos que son básicos no porque sí sino que son básicos porque muchas veces esos conceptos que hemos visto están utilizados por los medios de comunicación de manera equívoca y por lo tanto es muy bueno que tengamos una base conceptual unitaria para que sepamos de lo que estamos hablando cuando hablamos de sexo, cuando hablamos de género cuando hablamos de estereotipos y no estar confundiendo conceptos que a veces por las noticias se pueden confundir realmente, ¿no? Hemos visto esa parte conceptual y hemos visto una parte de sensibilización que a mí es la que más me atrae por decir de alguna manera pero porque ya es un hobby personal también el mío, ¿no? Yo todo lo analizo absolutamente todo lo que cae en mis manos los centros educativos cuando voy empiezo a analizar desde que entro desde cómo se me saluda desde qué se dice, qué no se dice qué se hace, qué se comenta antes hablábamos de la peluquería otro tesoro ir a la peluquería o estar en la tienda o ir al banco o ir a comprar un coche y querer un coche grande por ejemplo otro tesoro también de cómo te van llevando hacia el coche más pequeño y tú insistes quiero un coche grande y además potente y que pese además que hago muchos kilómetros sí, sí, pero mira tenemos este nuevo y es el más pequeño otra vez o cómo miran para tu padre en vez de para ti para venderle el coche que por cierto a mi padre le interesan tanto los coches como a los pingüinos que acostan sol o sea, nada y simplemente fue por pasar la tarde y él continuamente no, no, dígale a ella que lo que tiene el dinero no, no, no a mí, no a mí los coches no me interesa nada no soy casi ni conducir conduzco por obligación y vuelto otra vez entonces usted ¿qué opina? ese tipo de cosas hay que analizarlo todo os recomiendo el análisis de los folletos ahora para Navidad impresionante pero os recomiendo especialmente el análisis de Ikea porque ahí veremos otro tipo otro tipo de sociedad impresionante el análisis de los folletos de Ikea de verdad es digno de analizar y de elogiar por cierto él los folletos en este caso de Ikea frente a mundo mueble donde te ponen una que se cayó del entresuelo en un sofá con los tacones y el traje de noche que dices ¿qué hace ahí? en una postura incomodísima y te venden la comodidad al sofá pero si debe tener una pobre ya de estar así ¿cómo? ¿por qué está así? ¿se cayó desde arriba? yo qué sé todo eso todo ese análisis nos puede llevar a tener un montón de material de aula porque el único material didáctico realmente bueno es el del cerebro y por lo tanto si sabemos hacer análisis si creemos en esto y si queremos llevarlo al aula no hay nada como llevar la vida cotidiana al aula primero porque abren las ventanas al siglo XXI eso es lo primero y dejamos de dar clase de historia a todo el mundo porque no solamente los de historia dan clase de historia estamos todo el día hablando del pasado el resto también entonces por fin abrimos al siglo XXI y además al alumnado le gusta a la adolescencia le gusta y le gusta también analizar el libro de texto porque no hay cosa más gozosa para un adolescente que un libro de texto que odia hacerle el análisis y ver que tiene carencias y ver que tiene la sabiduría desde su edad para ponerle trabas a toda una editorial eso nos motiva a mí también me motiva pero quizás porque es verdad que no he pasado bien tapado el estético del todo y todavía tengo un puntín de adolescencia espero conservarlo algún tiempo bien vamos entonces ahora al análisis el análisis del sexismo en el centro educativo es básico ¿por qué? porque tenemos que saber dónde estamos tenemos que saber con lo que nos encontramos no es lo mismo un centro que otro no es igual un centro rural que un centro en pleno centro urbano de una gran ciudad no es lo mismo una ciudad pequeña que una gran ciudad no es lo mismo el tipo de alumnado que tengo yo con el tipo de alumnado que tiene el instituto que hay más cerca al nuestro que se llama el número 5 y lo llaman Chanel número 5 yo al nuestro lo llamo Pachuli siempre entonces digo voy a visitar a Chanel número 5 desde Pachuli vengo de Pachuli porque es verdad ya no existe el Pachuli pero pero es cierto no es igual un instituto que otro y en temas del género a pesar de que hay una base igual hay una base globalizada de sexismo no es no son los mismos matices por lo tanto tendremos que saber analizar la importancia del análisis en el sexismo yo creo que es lo más importante ¿por qué es lo más importante? porque como en cualquier aspecto de la vida si no somos conscientes de la presencia del sexismo no sentiremos necesidad de trabajar por la igualdad es así de claro si tú no eres consciente del desequilibrio en el reparto de la riqueza que hay en el mundo no tendrás ninguna necesidad de luchar por un mundo mejor, más solidario con mayor reparto de riqueza si tú no eres consciente de lo que estamos haciendo con la madre tierra no tendrás ninguna necesidad de luchar por un mundo más ecológico y más sostenible por lo tanto si tú no eres consciente de la presencia del sexismo ¿para qué vas a trabajar? si no eres consciente de ello creo que es la única actividad que deberíamos hacer desde coeducación el análisis del sexismo en la sociedad y el análisis del sexismo en nuestro propio centro digo la única porque si algo tiene de bueno el tema de la igualdad es que una vez que entras en este tema ya no puedes salir no hay vuelta atrás ya no miras igual el cine ya no vas igual a ver el teatro ya no lees igual los periódicos y ya no ves lo mismo la televisión ni a tu familia ni a tu entorno ni a ti misma por eso es tan difícil el tema porque esto no es lo mismo que enseñar a hacer un powerpoint un powerpoint te dicen abre programa doble clic en el icono de no sé dónde oye efectivamente se abre el programa se abre el dispositivo esto no es así esto va directamente a nuestros esquemas de vida y como va directo a los esquemas de vida entiendo la visceralidad en contra de este tema la entiendo desde el punto de que hay mucha gente a la que le cuesta cambiar esquemas y por lo tanto entiendo que salte la viscera que salte la violencia contra la gente que estamos en los temas de igualdad o el moving o lo que sea lo entiendo lo entiendo lo entiendo perfectamente hay gente que no le puedes decir esto porque tendría que cambiar toda su vida y por lo tanto no está dispuesta solamente si analizo mi centro sabré que puntos fuertes tenemos en el centro y que puntos débiles tenemos en el centro respecto a esto por eso yo os quería plantear bueno puse ahí las gafas super fácil las gafas lila porque es una metáfora de la gente también de la coeducación desde hace muchísimo tiempo y de la gente de igualdad ¿no? dice cuando ves el mundo con las gafas lilas el mundo cambia y ya no hay manera de quitar las gafas ya ves siempre con perspectiva de género eso hace que se te fastidien algunas cosas cuando la gente dice vamos al cine vamos al cine la última de los albóndigas en la piscina mejor no voy o incluso que la pandilla te diga vamos a ir al cine no vengas gracias porque van a ver sabe Dios qué y prefieren que no vayas ¿no? o que pesadita estás con el tema bueno cada uno tiene su tema pues el mío es este y es verdad que lo saco siempre que puedo bien lo último en el barco creo que el director del BBVA de mi sucursal todavía está pensando ¿qué ha pasado? ¿y por qué? ¿qué fue eso? porque dijo a una señora a la que se le había estropeado la tarjeta de crédito claro es que las mujeres tenéis muchos más problemas con las tarjetas de crédito que los hombres porque como lleváis los monederos con imanes estropeáis la banda magnética y dice la señora claro y yo que estaba justo al lado del cajero pensé saco dinero y me voy dije no no puedo tengo tiempo entonces le dice así en la espalda dije perdona si eso fuera verdad vamos a suponer que es verdad ¿por qué no solucionáis el problema y dejáis de echarnos las culpas? ¿que es que no tenemos bastante dinero para vuestro banco? porque vamos que no me digan que en esta época no tienen modo de hacer las cosas de otra manera digo o solo hacéis tarjetas para hombres creo que todavía se está preguntando porque encima luego a la hora de marcha dije ¡ah! y yo lo llevo y más en el ponedero entre la señora que tenía una cara de ¿eh? ahora no me arreglan la tarjeta pero bueno bien que esto es ley de vida ya o sea que esto es una forma de vivir ya y es una forma divertidísima de vivir por cierto una forma a mí me divierte muchísimo me encanta me parece que romper un poco con lo que se espera del estereotipo es la manera más entretenida más divertida y más rica de vivir que existe en el mundo a veces llegas una hostiedad pero bueno ese día nada llamas a cualquier colega que está en esto y dices ya llevé otra nadie no me extraña vale ven y seguimos en el análisis ¿quién o quiénes tienen que hacer el análisis? ¿qué tienen que analizar? ¿y para qué? ¿para qué analizamos? bien en el ¿quién o quiénes? ¿quién o quiénes toda persona que tenga perspectiva de género y quiera realmente trabajar en este campo? ¿qué situaciones nos podemos encontrar? nos podemos encontrar con que una está sola o uno está solo en todo el centro para hacer el análisis y es cierto esta situación se puede dar pues entonces tendrá que hacer un análisis muy básico no podrá hacer un análisis de excelencia no podrá hacer un análisis tremendo porque no le va a dar tiempo podemos estar en soledad en soledad hemos trabajado muchísimo tiempo en este tema en soledad volveremos a trabajar no pasa nada no pasa nada lo de la soledad es solo en el centro ya tenemos suficientes redes para no encontrarnos en soledad en este tema por lo tanto no pasa nada se pueden hacer cosas no vale la disculpa de es que nadie quiere entonces yo tampoco hago no, eso no es válido nuestra responsabilidad de ciudadanía democrática igualitaria la tenemos como personas individuales y más como docentes por supuesto por lo tanto tenemos cancha podemos hacer algo luego veremos podemos tener un grupín las tres del instituto un lobby de poder de tres o cuatro bueno si tenemos grupín podemos hacer algo más claro que sí y aparte de ese sentimiento de esa sensación de estar trabajando en un grupo que es una de las cosas más satisfactorias que hay de decir ostras no soy yo la que hago me evalúo me riño cambio vuelvo a hacer y así como enredondo todo el día o podemos tener un centro en el que realmente globalmente la comunidad educativa no solamente el claustro o el equipo directivo sino la comunidad educativa esté por ello esto yo supongo que existe en algún sitio conozco un centro es verdad un centro rural en Navarra el colegio público Hausaratz impresionante si yo tuviera un hijo o una hija querría que fuera al colegio público de Hausaratz porque es impresionante como trabajan pero es un centro muy chiquitín donde han coincidido gente con una sensibilidad muy concreta y donde las familias también han coincidido que han entrado al trapo directamente un centro globalizado contra el sexismo esto quizás es utopía por ahora a pesar de que la ley obliga pero bueno como no se ha puesto tanto como en otras cosas porque esta formación no es obligatoria porque etcétera etcétera es lo que vamos a analizar en el que analizo a mi lo que me preocupaba en su momento cuando hice el análisis del sexismo en mi centro fue ostras que soy capaz de analizar que tendría que analizar y de todo esto que puedo hacer si somos muy poca gente entonces yo aquí siempre diferencio entre un nivel básico un nivel intermedio de análisis y un nivel avanzado por supuesto el ideal el nivel avanzado pero el básico también nos dice muchas cosas curiosamente en el nivel básico es un análisis que tardaríamos unos en el primer punto dos segundos para hacer el análisis con lo cual es poco tiempo realmente y se sacan muchas conclusiones y en el segundo punto del análisis tres minutos el tiempo que tarden en darnos un papel oficial en el que yo pueda mirar una cosa porque del nivel básico solamente habría dos cuestiones a mirar dos cuestiones la primera y fundamental el lenguaje escrito hace un uso no sexista del lenguaje porque hay una cosa bien clara la gente y los colectivos que estamos por la igualdad lo primero que hacemos es hacer un uso no sexista del lenguaje porque sabemos de la importancia del lenguaje no es una banalidad no es ay cualquier día decimos escaleros como dice Germán el de plástica no 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 va muchísimo más allá que eso que lenguaje escrito tengo en el instituto tengo en mi centro eso son dos segundos pero dos segundos no tengo nada más que entrar en la sala de profes y ver reunión de tutores de tercero de la ESO coño que curioso y somos tan mujeres en tercero de la ESO el día que yo no fui por ejemplo que no fui porque no me sentí convocada reunión de tutores dije había llegado mi interino habrán puesto una tutoría y querrán reunirse solo con él porque somos tan mujeres pero bueno yo no fui se me denunció inspección inspección vino ah pero sí bueno mi directora es muy maja muy dialogante con estos temas sobre todo si quieres que deje de grabar algo no 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 esto puede ser es más va por ustedes por todas las direcciones que son de este tipo bueno nada vino el inspector y dijo mira María no asistencia a reunión de tutores y dije claro es que no tengo que ir hombre yo no estuve convocada solo convocaron a los chicos cuando ya lo entendió hombre ser de inspección el valor se le supone pero no siempre lo tiene ¿no? bien cuando ya entendió a qué me refería y cuando yo le saqué la ley y le saqué la ley de igualdad efectiva entre hombres y mujeres y le saqué el artículo 11 el punto 24 la obligatoriedad de todos los centros que dependen de la administración de hacer un uso no sexista del lenguaje se cayó la boca se envainó el expediente y a continuación lo primero que apareció fue reunión de tutores y tutoras del tercero de la ESO dije mira si es que a veces no hay nada como la guerrilla mira que llevaba años yo intentando que escucharan pero a veces no hay nada como la guerrilla el rotulador rojo oye va de bien esto es lo primero que tengo que mirar en un centro y yo es lo primero que miro abro la web del centro y miro hay sección alumnos que hasta ahí me sirve para qué me sirve para saber que o bien el centro o bien quien hace la web o bien el coordinador o coordinadora de TIC o bien quien sea no tiene intención de hacer educación para la igualdad porque el lenguaje demuestra mi postura ante el mundo yo entiendo el mundo a través del lenguaje y cambio el mundo a través de mi lenguaje por lo tanto si soy una persona que está por la igualdad demuestro la igualdad ya desde mi lenguaje ya soy referente de igualdad con mi lenguaje y cuesta claro que cuesta y metemos mucho la pata claro que sí y a veces decimos que no es dinámico porque no sabemos hacerlo yo no me considero una persona con un lenguaje poco dinámico y en mi análisis personal sé que en el 100% de mis escritos hago un uso no sexista del lenguaje y en el oral 95, 92, 95% de las veces que hablo a veces dejo escapar algún término pero porque el lenguaje oral mucho más dinámico y bueno diferente con lo cual este primer nivel básico lo podemos hacer pero inmediatamente de hecho incluso sin estar en el centro ahora mismo pensáis y dices ¡pip! análisis hecho! ¿hay un intento de uso no sexista en nuestro centro? ¿sí o no? un intento tampoco vamos a machacar a la gente que lo está intentando porque basta que tú un día digas no estuve con los chicos para que Germán diga ¡hey chicas! ¿no? y yo coño ahora sí ¡vaya! ¡Anda que! le dijo la sartén al mango ¡hombre! no hay que machacar pero sí un intento primer análisis segundo punto de análisis inmediato del nivel básico en nuestro centro hay alguna celebración puntual que tenga directamente relacionada con la educación para la igualdad es decir se celebra el 8 de marzo el 25 de noviembre el día del libro tiene perspectiva de género el día de la paz también tiene perspectiva de género se incluyen cuestiones de género algún día puntual no estoy defendiendo mucho las celebraciones de día puntual cuidado que yo a día de hoy no hago ni una en mi centro porque estoy harta que de mí solo se acuerden el 7 de marzo y el 24 de noviembre justo el día anterior de la celebración haremos algo ¿eh? no lo sé yo lo hago todos los días en clase no necesito ¿eh? pero sí estoy de acuerdo en que los centros necesitan también este tipo de días para empezar para motivar para hacer algo para que se nos vea y son días fáciles para actividades si un centro destaca o no destaca en sus celebraciones puntuales en cuanto a temas de género es importante para el análisis un centro que tiene un uso sexista del lenguaje y no hay ninguna celebración puntual tengo muy claro que ahí no se trabaja se trabaja cero la educación para la igualdad y por lo tanto pertenezco a ese centro y empezaré por aquí quizás ¿eh? por proponer actividades o por proponer el tema del lenguaje o por hacer yo misma el tema del lenguaje la ley habla de un uso no sexista del lenguaje nuestro ministro de educación añadió hace dos años en todos sus escritos una última parte que pone todo este documento está escrito en masculino donde se habla de hombres entiéndase hombres y mujeres a mí me ha venido genial esa parte porque yo ahora escribo con faltas de ortografía y pongo una postdata siempre que dice donde usted que está viendo faltas de ortografía haga como que no las ve donde usted ve que yo no sé ni expresarme usted lea como si estuviera bien expresado eso es lo que ha hecho nuestro ministro a lo que la consejera en Asturias se ha agarrado como un clavo ardiendo como ella no sabía hacer un uso no sexista y dice que bien me viene que bien me viene es gabilondo que bien me ha venido la postdata que curioso que nunca se lee la letra pequeña y para eso ha triunfado hoy una postdata pero bueno acordaros siempre de que esa postdata significa yo me expreso fatal usted léalo como que está bien escrito a partir de ahí mi alumnado claro que hace profe no me puedes decir que está mal el ministro lo hace el ministro hace lo mismo profe en el nivel intermedio lo que vamos a ver ahora es en los papeles oficiales del centro algo que también podemos hacer de manera individual yo puedo ir a jefatura de estudios o a secretaría o tal venga pásame un momento y no es que me vaya a leer todos esos tochos pero les voy a echar un vistazo ¿vale? pásame el PEC pásame el RRI todas estas cosas que hablamos en enseñanza y no nos entiende nadie pásamelos todos ¿no? ¿hay objetivo de igualdad en esos documentos oficiales del centro? por ejemplo en mi centro hace tres años había otro equipo directivo y teníamos uno de los objetivos era el objetivo de igualdad había otro objetivo que era el de hacer un centro sostenible actualmente en mi centro no hay ni uno ni otro como objetivo fue lo primero que desapareció el objetivo de igualdad y el del centro sostenible eso son formas de dirigir ¿eh? eso es una realidad del centro también miraré si hay objetivos de igualdad y miraré el lenguaje miro el lenguaje no solo en la primera página sino también en la página 16 no hay que ser que empiece como empezaba nuestro antiguo consejero que decía en las jornadas bienvenidos y bienvenidas a este acto todos los profesores que estábamos aquí es decir el primer segundo y ya daba por cumplido no, voy a mirar también la página 16 es un momentín nada más pero tengo que verlo si en los papeles oficiales pasa esto ¿hay acciones concretas en mi centro educativo? porque puede que yo tenga la idea de que no hay nada en mi centro educativo pero cuando me pongo a analizar resulta que hay mucha gente que de manera individual en sus aulas está haciendo muchas cosas de igualdad eso es un punto fuerte en mi centro voy a mirar en los departamentos ¿hay exposiciones? por ejemplo en mi centro el departamento de ciencias naturales y de filosofía todos los años hacen una exposición de mujeres científicas eso es un punto fuerte en mi centro un punto realmente y hacen actividades alrededor de la exposición eso es buenísimo por lo tanto tengo que analizarlo también ¿hay talleres externos? muchas veces tenemos en los alrededores de nuestros institutos en nuestras comarcas la técnica de igualdad del ayuntamiento asociaciones sin ánimo de lucro que vienen por cuatro pelas ni siquiera a veces gratuitamente a dar talleres externos al instituto y que estarían encantadas y encantados de dar esos talleres externos y que nos viene genial como profes ya sabemos lo agradable que es que tú tengas clase con segundo C ¿no? y venga una asociación y dirá es que ahora mismo tenemos y tú le preguntas con esa cara para que te contesten lo que tú quieres ¿tengo que quedarme en clase? ¿es necesario que me quede yo? para que la chica joven que viene con un ánimo tremendo y con unas ganas te diga no, no, no hace falta claro porque piensen no, mejor no y tú digas vale, es que tengo mucho que hacer y es genial ¿eh? los talleres externos porque va a venir gente experta que les va a hablar de estos temas gente de fuera con lo cual mucho más motivadora para el alumnado algunas veces por lo menos sorprendente ya no es la profe de siempre ¿hay unidades didácticas concretas? porque mirando bien resulta que en educación para la ciudadanía la profesora sí que hace unidades didácticas de igualdad pero también en filosofía en primero de bachillerato hacen unidades didácticas de igualdad y yo en mi departamento de lengua también las hago caramba pues tampoco está tan mal es decir hay unidades didácticas de este tema eso tiene que entrar en el análisis ¿hay acciones individuales? ¿algún profe alguna profe lleva como acción individual de vez en cuando temas de género? ¿hay visibilización de la labor de las mujeres en mi centro? ¿se hacen pequeñas investigaciones biografías de mujeres ilustres? ¿se hacen exposiciones sobre mujeres? ¿la biblioteca sirve como centro de recursos que expande la igualdad? es decir ¿hay ese tipo de acciones? o no lo hay o la propia directora firma como el director es decir se invisibiliza a sí misma es importante eso también ¿eh? con los materiales y libros de texto esto también lo puedo hacer yo por mi cuenta o con dos o tres más cojo un libro de texto me vale de mi departamento pero da igual me meto en cualquier departamento pillo un libro de texto y empiezo a analizar eso es facilísimo ¿no? analizo los libros de texto y analizo los materiales que llevamos al aula analizo la pizarra que queda de la anterior a mi eso me da pero un montón de información me encantan cuando no borran las pizarras me priva porque entro yo lo mismo que hago es tutututututututu toda la pizarra le hago una foto mental pero vamos y el análisis inmediato luego ya digo por favor alguien que borre la pizarra que odio borrar pizarras que me da mucha grima ¿eh? pero bien materiales y libros de texto el lenguaje utilizado las imágenes que salen. Fomentan los estereotipos. Los pies de fotografía son importantísimos. ¿Madame Curie era la esposa de Pierre Curie? ¿O no? ¿O es la única persona que ha ganado dos premios Nobel en dos cuestiones diferentes? En dos materias totalmente diferentes. Es que es muy importante eso. ¿Qué es primero? ¿Esposa de o cerebro espectacular? Presencia y ausencia de varones y mujeres en el libro. Cuando se habla de emotividad, cuando se habla de cuidado de las demás personas, solo aparecemos las mujeres. Los hombres quedan excluidos de la emotividad, de la emoción, del placer de cuidar de la gente que tú quieres. Cuando se habla de cuidado de las criaturas, solo aparecen madres. No aparece la idea de paternidad. Volvemos otra vez al mundo simbólico. O aparece bien variado. Cuando se habla de carpintería, solo aparecen hombres haciendo carpintería. Cuando todo esto, habría que mirar. Las profesiones que aparecen en el libro como están representadas por varones, por mujeres, equilibrado, desequilibrado, esa representación. El protagonismo. Yo que llevo tantísimos textos literarios al aula. ¿Alguna vez llevo un texto literario en el que la protagonista sea una mujer? ¿Tú que en infantil cuentas tantos cuentos en tu aula, lees tantos cuentos. ¿Alguna vez la protagonista es una chica, es una niña que rompe los moldes, que rompe los estereotipos? ¿Es alguna vez eso? ¿Alguna vez es un niño que se sale de la masculinidad hegemónica? ¿O siempre es lo mismo, basado en el estereotipo? ¿Sujetos u objetos? Es decir, ¿las personas están como sujetos de acciones? ¿O como objetos de consumo? ¿Cómo aparecen en el libro de texto? ¿O los materiales que llevamos al aula? Este sería un nivel intermedio, pero en el nivel intermedio también tendríamos que mirar otra cosa. Fácil de mirar también, ¿eh? El nivel intermedio se puede hacer bastante... Bueno, yo ahí es el que ha llegado, al nivel intermedio. Ya al nivel avanzado pasé de todo, porque como vi que llevaba un año haciéndolo y nadie me pedía el análisis, y cada vez que yo decía en el Consejo Escolar, traigo el análisis. El siguiente punto... Ya hubo un momento que dije, voy a dejar de hacer el análisis. Sobre todo pasarlo a limpio, que a mí me costaba ser sistemática. El análisis ya lo tengo en la cabeza. Vamos a analizar un libro. Matemáticas de Santillana, de tercero de la ESO. Vamos a ver, en el libro de matemáticas de Santillana, de tercero de la ESO, que está actualmente en aula, ¿eh? Sabéis que cada libro de texto tiene una vida de ocho años. Se considera que a los ocho años un libro de texto ya está pasado, está obsoleto. Pero en el libro de matemáticas vamos a ver actividades, profesiones, ocupaciones predominantes en las mujeres, en los problemas, en el enunciado de los problemas. Que por cierto, si alguien es profe de matemáticas, joder, cuando vaya a mi tutoría, que deje de poner problemas, por favor, que ya tienen bastantes, ¿vale? Algún día lleve una solución. Porque en fin, pero bueno, bien, esto aparte. En el enunciado de los problemas, ¿a qué nos dedicamos las mujeres en los enunciados de los problemas del libro de matemáticas de Santillana de Tercero de la ESO? Básicamente, ir de compras y amas de casa. Una señora Mariza compra cinco manzanas, llega a casa y solo le quedan tres, aparte de idiota, ¿cuántas perdió? Digo, aparte de idiota, joder, solo eran cinco manzanas, haber tenido cuidado, ¿eh? En fin, amas de casa y especialmente ir de compras. Junto a estas ocupaciones, viajera, madre, vendedora, azafata, voluntaria y recibidora de bombones. Recibidora de bombones no es que sea una profesión, todavía ocupa tiempo, pero hay dos o tres problemas que es. Marisa, no es por si me sale el nombre de Marisa, pero bueno, da igual, no, lo que sea, da igual, no. Marisa recibe una caja de kilo y medio de bombones, se come tres, ¿cuánto pesa? No Marisa, sino la caja ahora, ¿eh? O sea, de recibidora de bombones aparecemos. Bueno, bien, como veis, mucha variedad en todo el libro, ¿eh? En todo el libro de matemáticas. Pero, ¿y cuáles son las ocupaciones o profesiones de los varones, de los hombres, en el mismo libro? Pues, básicamente, vais en bicicleta, básicamente, ya no se lleva lo del tren, ya no se lleva de un tren, sale de Barcelona a las 7.45, llega a Alicante a las 9 de la noche, ¿a qué hora se encontraron en Calatayud los amigos? Dices, tú coño, pues mira la página web, que te lo pone claro, le dice a qué hora paró en Calatayud. Dice, si paró el de Barcelona a las 4 y media, y el que venía a Alicante a las 5, pues entre 4 y media 5 lo encontraron, fijo, lo dice la web, ya no hace falta, entonces ya no está de moda, lo del tren ya no. Ahora es en bicicleta, vais continuamente en bicicleta, debe ser como si fuerais de Sevilla, que yo ahora vivo mucho en Sevilla y todo el mundo va en bici. Bien, vais básicamente en bicicleta, claro que también sois atletas o tenistas, tenistas es importantísimo para las matemáticas, a qué velocidad sale una boa si el saque de Nadal esa tal y te pega en el ojo, ¿qué ves? Nada. Bien, además, además, aparecéis como jardineros, camioneros, electricistas, franjeros, herreros, pintores, arquitectos, financieros, viajeros, profesores, cocineros, una variedad tremenda respecto a la poquísima variedad en la que aparecen las mujeres. Esto es fomentar el estereotipo. Esto es, desde la clase de matemáticas, fomentar una sociedad injusta y desequilibrada. Cuando muchas veces el profesorado de matemáticas dice, es que tú lo tienes muy fácil, con lengua y literatura, pero en matemáticas, ¿qué? ¿Qué vamos a hacer en matemáticas? Pues mira, a lo mejor revisar el libro, el texto, con el alumnado, que el propio alumnado haga este análisis y saque estas conclusiones y vea gráficamente lo que está pasando. Porque esto es matemáticas y esto es física y química y esto es literatura y esto es historia y todo, todo, todo. Cuando en historia se habla de la revolución francesa y después de terminar la revolución francesa todo en masculino, completo, que alguna chica, la pobre, se siente aludida. Digo la pobre porque inmediatamente te sacan en el momento en que ponen al final y no olvidemos la figura de Olympe de Gouche y ponen un pequeño apartado que es las mujeres en la revolución francesa. Hostia, entonces en el resto de la lección no estaba yo. Ay, no me di cuenta, joder. Fíjate que cuando hablaron de declaración de derechos, yo fui la tonta que me sentí incluida pero no sabía que Olympe de Gouche fue la que hizo la declaración de los derechos de la ciudadana y que sus propios compis y su propia peña la guillotinó. Ay, qué bonita la revolución francesa con libertad, igualdad, fraternidad. Ahora entiendo lo de fraternidad. Claro, era sólo entre hermanos, no entre hermanas, no hubo sororidad, hubo sólo fraternidad. Eso es fomentar estereotipos y eso lo estamos haciendo desde el aula. Esto no es Telecinco, esto es Santillana, el tercero de la ESO, pero es cualquiera que compre el libro de Santillana, de Santillana o de cualquiera, da igual. aquí sí que, exceptuando Octaedro, del análisis que yo he hecho de libros, exceptuó Octaedro y poco más, y poco más. Entonces, este análisis es importante. ¿Qué analizamos en un nivel intermedio también? La acción tutorial. El plan de acción tutorial de mi centro tiene, tiene, entre todos sus objetivos, dos que son fundamentales para el tema de igualdad, como es la corresponsabilidad doméstica y la centralidad en el empleo. Es decir, tiene en su plan de acción tutorial el intentar equilibrar el mundo público y el mundo doméstico en hombres y mujeres, porque es una cuestión de cantidad de minutos. Si el día tiene X minutos y tú por nacimiento tienes que dedicar de esos X minutos una cantidad que sea para lo doméstico, no tendrás tiempo, el mismo tiempo para lo público. Es obvio, creo que esto, vamos, nadie podría decir nada en contra de eso. Por lo tanto, o equilibramos el mundo público y el mundo doméstico o nunca podremos hablar de igualdad. Eso está clarísimo. La corresponsabilidad doméstica de hombres y mujeres es básica para el tema de igualdad. En esto tengo que decir que sin algo he sido privilegiada o un lujo para mí es que he recibido una mención honorífica en los premios IRENE de Coeducación Estatales precisamente por un trabajo sobre en aula con cuarto de la ESO que se llama El reto quincenal que es sobre la corresponsabilidad doméstica en la clase de lengua y literatura. Pero bueno, esto aparte era oye, por un cierme, coño, el paulo no ha de quedar un premio, oye, le mención honorífica que es o sea, de los malos, los premios malos, pero en mi instituto hay una que no entiende mucho de esto y claro, es primero, segundo, tercer premio y luego animo las menciones honoríficas que no a mí es la premio, bien, pero ella o yo mención honorífica y me dice ay, a toda una vida, eh, y yo no la saqué del error. Oye, un poco de vanidad y tal, y dije, sí, como concha Velasco, joya, honorífico, yo soy mujer a toda una vida. Bueno, bien, lo malo es que me lo van a dar en mi ciudad y se van a tener a todo el mundo que no era así. Pero primero, primero, segundo, tercero, luego, de todo. La centralidad en el empleo en las chicas, es decir, el empleo es una de las ideas centrales en el proyecto de vida de las chicas de nuestro centro. Todavía hoy en día hay que preguntarse eso. Todavía hoy en día tenemos alguna chica en la que el empleo no es central en su proyecto de vida. Por lo tanto, tendrá desde el plan de acción tutorial que mirarse este tema. El equipo directivo hay que observar, hay que analizar al equipo directivo y esto puede ser divertido si no eres del equipo directivo. Si eres del equipo directivo, sabéis que a partir de ahora se os estará analizando. Bien, ¿por qué? Porque el equipo directivo es la imagen del centro educativo fuera. Dentro también, pero dentro se le hace menos caso. Pero fuera, sobre todo. Es decir, cuando vais a la consejería o no sé cómo se llama aquí, si departamento de educación, consejería o lo que sea, ya, bueno, a ver, cuando vais, sois la imagen del centro educativo. Por lo tanto, el equipo directivo marca y muchísimo, y muchísimo la cultura del centro. A veces, muchas veces, quienes están en el equipo directivo decís, no valemos para nada, nadie nos hace caso, total, nosotros, ¿para qué? Estamos aquí, tal, viene el inspector, nos da una hostia, viene la madre, nos da otra, viene el de física y química, nos da otra, aquí estamos salos como del pim pam pum, esos muñecos reondos por abajo, que una hostia para adaptar, se vuelven a levantar, otra hostia para allá. Estamos un puchimbol, total, ¿por qué? ¿por qué? No voy a hacer nada. ¿Para qué? Me dice una amiga mía, cuando le pasa, aunque sea una tontería, valía me más haberme muerto. Pues también un poco en esa parte de víctima, de ¿por qué? ¿por qué? ¿para qué? Total para nada. No, total para nada, no. El equipo directivo marca al menos la imagen y hoy en día vivimos en un mundo de imagen, punto. Y por lo tanto, es importantísimo. ¿Cómo trata el equipo directivo a madres y a padres? ¿Cómo trata el equipo directivo a profesoras y profesores? ¿Cómo hay equipos directivos que en ningún momento dicen de una profesora que tenga un conflicto en el aula, y es que no tiene autoridad? Y de un profesor que tiene un conflicto en el aula, joder, qué mal día tuvo. Cuando nos expresamos como un lenguaje inclusivo, cuando realmente como equipo directivo estamos haciendo un uso explícito del lenguaje no sexista, estamos marcando imagen y estamos dando pasos hacia donde queremos que vaya nuestro centro. Por eso es fundamental el equipo directivo. Pero no imprescindible. Es importante, pero no imprescindible. Lo bueno que tienen los jefes en educación es que se puede prescindir de las jefaturas, de todo tipo de jefaturas. Ahora mismo cierra la consejería y los centros siguen el curso. Es impresionante. Hay una inercia que hace que todo empiece en septiembre y acabe en junio. Oye, está igual como, pero empieza y acaba, empieza y acaba. A mí eso me encanta, es positivo. Hombre, es positivo porque por si acaso un día se ponen todos malos, ¿sabes? Para que no tengan tanta responsabilidad. Lo mismo el equipo directivo. Permanece cerrado jefatura de estudios y dirección durante toda una semana a cal y canto y el curso sigue. Es decir, que el equipo directivo es importante pero no imprescindible. ¿Con qué quiero decir con eso? Que si mi equipo directivo se le ponen los pelos como escarpias cada vez que hablamos del tema de igualdad, eso a mí no me impide hacer educación para la igualdad en mi centro. Eso también lo tengo claro. Más que nada porque si el equipo directivo está a favor de la igualdad tampoco impide a Germán trabajar. O sea que estamos a la par. Pobre Germán, ya. Lo digo porque a veces la disculpa es ¡Ay, no! ¿Qué con el equipo directivo que tenemos? ¡Oh, no! ¡Uf! Dios, que en la zona que trabajo imposible. ¡Uy, no! Porque yo tengo un 40% de alumnado de etnia gitana. Nada, este tema nada. No, ¿cómo que nada? ¿Qué manera es esa de evadirse de la responsabilidad de ciudadanía que tenemos? Dios, que flipo con eso. Tenemos más disculpas y esto solo podemos decir aquí en Petit Comité. Pero también tela, tela, la mochila de disculpas con la que cargamos. En este tema no hay disculpas. Y el equipo directivo tendría que mirar qué lenguaje emplear. El nombramiento de representante de igualdad, ¿cómo lo ha hecho? ¿Sabéis que por ley desde la ley del 2004 de la ley integral contra la violencia hacia las mujeres es obligatorio en los consejos escolares tener un representante de igualdad? ¡Obligatorio! Yo no sé cómo está el tema en Euskadi. No hay. Es decir, sois ilegales. Todos los centros, así de claro. Pero en la convocatoria lo ponen. Sí, sí, ellos lo ponen en papel de dólares. Bien, sois ilegales, es ilegal inspección por no haber metido malo en esto. Es ilegal, no sé si tenéis consejero o consejera. Ah, ah, bueno. Pues es ilegal también. Vale, la consejera. ¿Qué se hizo en Asturias? Nada. Entonces, hubo un momento en que como no se hacía nada, el Instituto Asturiano de la Mujer dijo, date, ya verás cómo se nombran representantes. Hizo guerrilla. ¿Qué hizo? Mandó a todos los centros de Asturias un papel en el que ponía, por favor, en el plazo de una semana mande nombres y apellidos de la persona representante de igualdad en sus consejos y debajo ley de 2004 de tal, 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 en mi centro muy fácil es Mariam es del consejo escolar y de esto debe ser, de esto sabe, sí, que no ves que ha hablado por ahí que a veces falta, esto sabe, Mariam y digo, bueno, claro, no vas a decir que no, dimití al curso siguiente, he rededor de Monser que he dimitido como representante de igualdad porque no me da la gana de poner yo la cara para cuando no se hace nada, entonces dimití, me molaba dimitir esa posibilidad otra posibilidad ay, Eduardo ¿por qué? porque le sobran horas ya está hostia, es una razón de peso no, Esther ¿por qué nunca dice que no? se corta y al final acaba diciendo pues sí pues la acabaste claro ay no, me ha dado una idea muchísimo mejor joder que todo esto una madre del consejo escolar que no va a poder hacer nada en el instituto porque no tiene ninguna autoridad y a la vez va a estar ocupada y entonces no protesta tanto y ese es el ideal y así se han honrado representantes de igualdad en Asturias eso sí tenemos representantes de igualdad en todos los consejos escolares Andalucía lo ha hecho de otra manera no tiene representante de igualdad tiene comisión de igualdad en los centros que es diferente ahí se apogo por Andalucía pero datos desagregados por sexos en resultados académicos tenemos ese último claustro soporífero de cada trimestre en el que el jefe o jefa de estudios luce sus habilidades powerpointianas poniéndonos hora y media de gráficos que yo no entiendo ni el primero bueno no es que no lo entiendas que no lo miro ya yo directamente ya me pongo a hacer otra cosa hago como que cojo apuntes y estoy escribiendo lo que me da la gana para mí porque primero C la barra morada primero A la barra roja mirad que mal vamos igual de mal que me va a hacer bien y así hasta los ciclos formativos que tenemos en nuestro centro que dices joder menos mal que baja el alumnado porque otro año así no lo aguanto venga y venga y unos datos tan bonitos como de 30 28 suspensos ¿eh? ¿quiénes son 30 y quiénes son 28? y ahora a continuación que aquí esto también en mi centro se hace mucho también el jefe de estudios que ese día se luce ese día ese día de Miguel yo siempre lo digo siempre lo pongo además me llevo muy bien con él hoy es tu día colega hoy es tu día al fin hablas y me enseñas el powerpoint que hiciste ya el año pasado y me cambiaste los datos bien convivencia hoy los temas de convivencia como me gustan al final de curso en mi centro convivencia una gráfica también de barras ¿eh? en el primer trimestre de 500 personas que tenemos matriculadas en este centro fueron expulsadas 830 y dices tú debió repetir a alguien porque claro si no efectivamente fueron expulsadas no perdón expulsadas no cambiadas de sitio porque nos expulsaron porque nos cambiamos de sitio por cambio aparecieron por jefatura de estudios en 1513 ocasiones de los cuales hubo 312 percibimientos de los cuales llegaron 12 a consejo escolar uno se le echó directamente y así y cuando levantas la mano como hice yo en un claustro y pregunté perdona en temas de convivencia en todas estas expulsiones ¿me puedes decir por favor cuántas chicas cuántos chicos cuántos casos de conflicto chico-profesora chica-profesora chico-profesor o chica-profesor ¿por qué los conflictos? si alguno tiene que ver con el tema de género me dijo el jefe de estudios mirándome como diciendo no me hagas esto Marian hoy no es mi día era mi momento estelar del curso me mira y dice bueno todos sabemos que los chicos son peores que las chicas claro ¿lo sabes? peores ¿a qué te refieres? ¿me conceptualizas por favor el término peor? claro ya ahí me miró y dije déjalo mirale déjalo otro año ¿qué me interesa a mí saber el número de apercibimientos? ¿qué me interesa a mí saber el número de alumnos o alumnas que ha pasado por jefatura de estudios? si a lo mejor 50 de ellos han pasado porque hicieron un globo como el chicle en el momento inoportuno pues si lo quieres evitar bien no hagan globos como el chicle y no amantes a jefatura todo el día pero bueno a mí que me interesa eso si no sé cuál es el conflicto quién lo ha provocado cómo se ha provocado cuál era el sexo de las personas que entraron en conflicto quién había alrededor quién jaleó o no jaleó el conflicto qué tipo de imagen tengo que dar delante del grupo a estas edades qué grupo es qué profesora o qué profesor quién les atendió en jefatura la directora o el jefe de estudios todo eso lo tengo que saber para saber realmente qué pasa con la convivencia en mi centro pero de eso en el mío al menos no hay datos simplemente los chicos son peores que las chicas una tesis doctoral preciosa muy fundada además hasta ahí el nivel intermedio como veis lo podemos hacer fácilmente se puede hacer fácilmente una sola persona una cosa con respecto al análisis os dan os van a dar o os dieron ya no lo sé instrumentos de análisis todavía no bien os van a dar tablas de observación tablas de análisis son tablas muy válidas precisamente para ayudarnos a hacer estos tipos de análisis quizás no coinciden con los niveles que yo pongo yo he puesto estos niveles simplemente por experiencia personal por ver lo que puedo hacer yo sola lo que puedo hacer con un pequeño grupo y lo que no hemos podido hacer de análisis y por lo tanto considero que es un nivel ya muy avanzado es decir que no es que esto sea así porque alguien ha hecho una investigación profunda sobre ello es sobre mi experiencia de análisis de centros educativos en el nivel avanzado en el nivel avanzado lo que tengo que mirar ya es el lenguaje escrito y oral el oral solo en un nivel avanzado solo porque el lenguaje oral no tiene la posibilidad de rectificación que tiene el lenguaje escrito en el lenguaje escrito yo no permito ni un solo fallo siempre que se esté intentando si se intenta y hay fallos no pasa nada ¿por qué? porque tiene posibilidad de rectificación porque tiene posibilidad de decirme a mí o a cualquiera por favor Marian échale un vistazo a este documento y yo encantada vida aunque tenga 500 páginas el documento pero encantada vida hacerlo yo por lo tanto no hay excusa para eso ahora en el oral que es inmediato que es dinámico que hay una interacción inmediata es mucho más difícil el uso no sexista y eso es una cuestión de intentarlo de meter la pata de volver a intentarlo de continuar con ello pero en un nivel avanzado yo ya miro esto pero en el registro formal oral en todos los niveles en registros formales reuniones etcétera como se habla en el claustro y en registro informal también ¿por qué? porque hay en el en la sala de profes a la vez que hablamos de dar unidades didácticas de igualdad alguien que cuelga la última grosería que aparece en internet de ningún gusto por cierto para distender el ambiente para quitar hierro al asunto no le quites hierro que vivimos de la metalurgia joder déjalo con todo el hierro no para distender un poco pues te distenderá a ti porque a mí me ha tensionado pero vamos ¿eh? entonces bien eso también forma parte del tema del lenguaje y en el personal docente y en el no docente el personal no docente forma parte de la comunidad educativa yo no lo puedo exigir a las familias no pero a quienes trabajen dentro de un centro educativo sí que se lo puedo exigir y así se lo exigiré ¿eh? o intentaré o lo analizaré por lo menos en los materiales y libros de texto en el nivel intermedio ¿qué hemos hecho? analizar nada más pero en el nivel superior iremos un paso más allá podremos también buscar cómo se superan las carencias en ese material de aula es decir si mi libro de texto de matemáticas tiene lo que tiene que hemos hecho el análisis en el siguiente nivel de análisis sería voy a analizar otros centros otras experiencias documentos que me pueden aportar cómo solucionar las carencias ¿eh? que también es importante en el plan de convivencia en el plan de convivencia que esto algunas comunidades autónomas le están dando oye una importancia al copón y hacen bien ¿eh? ahora ¿cómo se puede separar convivencia y coeducación? cuando a estas edades a estas edades un número altísimo de conflictos si no todos tienen que ver con la construcción de las masculinidades y la construcción de las feminidades en estas edades ¿cómo se puede hacer planes de convivencia? sin hablar de la base de la convivencia que es la coeducación ¿cómo nos construimos como mujeres? ¿cómo nos construimos como hombres? porque es en la adolescencia donde tenemos el verdadero hervor de nuestra propia construcción de la masculinidad o de la feminidad por lo tanto es imposible hablar de convivencia sin hablar de coeducación y quien lo haga hierra lo está haciendo mal ¿así de claro? o sea si una cosa me gusta de no estar en la consejería es lo claro que puedo hablar oye desde que me fui soy feliz mi vida ha cambiado ya nada de eufemismos no sería importante hacer no lo están haciendo mal punto pelota pero lo tendré que mirar en mi centro el plan de convivencia habla de la construcción de la masculinidad y de la feminidad en el alumnado habla de eso realmente el plan de convivencia de que vamos a hacer un plan para una construcción de las masculinidades y de las feminidades en igualdad una construcción que rompa con lo que habéis escuchado ayer ¿eh? del deseo de la maldad de lo atractivo de lo malo rompe con eso porque si no no estamos haciendo nada en cuanto a convivencia se habla de estereotipos en el plan de convivencia se habla de los prejuicios de nuestro alumnado o incluso del profesorado que está metido dentro del plan de convivencia o incluso de las asesorías que llevan el plan de convivencia incluso de los coordinadores de la consejería que llevan incluso de la consejera porque toda esa gente firma los planes de convivencia tendré que saber qué mundo simbólico respecto al género también ¿existe el tratamiento de las discriminaciones en el plan de convivencia? ¿hay datos desagregados en el plan de convivencia? vuelvo otra vez a los datos desagregados que me permitan un análisis verdadero de género sobre este tema o no hay nada de esto otro nivel avanzado los espacios lo pongo en nivel avanzado porque aunque yo puedo hacerlo sola el tema de los espacios a mí personalmente siempre me ha costado sistematizar el análisis de los espacios lo veo lo veo inmediatamente pero me cuesta después llevarlo a un análisis sistematizado que convenza al resto para poner un plan de mejora en ese sentido por eso lo he puesto a nivel avanzado reconozco que por una carencia mía me cuesta explicar el tema en los espacios aunque se ve claramente en los patios en los deportes en los espacios de convivencia en las aulas la educación afectivo-sexual hay educación afectivo-sexual en mi centro con perspectiva de género es decir coeducativa se trata desde los temas de educación afectivo-sexual el tema eso de la construcción de las masculinidades de las feminidades de la diversidad sexual de la diversidad familiar se trata el respeto a la ley por lo menos a la que hay por ahora ya se verá si luego sigue pero por lo menos a la que hay por ahora se tratan los temas de homosexualidad de bisexualidad de transexualidad en las clases de educación afectivo-sexual creemos que son jardines en los que no debemos meternos sabemos salir de esos jardines esa es otra sabemos salir de un tema así sabemos tratarlo en el aula o seguimos invisibilizando a un tanto por ciento de nuestro alumnado y de nuestro profesorado eso también nos lo tenemos que preguntar desde nuestro propio centro que se han quedado que se han quedado en el aula que se han quedado en el aula y de nuestro profesorado